Los pilotos aterrizan, ¡vamos a buscar eso! Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Ambos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronado, coronado, corona, coronaikum Coronado, corona, 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 corona Coronado, corona, corona, corona Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo to Cage Manito como que un lacto Todos los bloques en Paraguay. licante, calentón, batón Cuando coje los batón te quito con dale un botón ratón Salte de la vía, traicionaste por dinero Yo te presenté la conna y te volviste un cuero Tú no estás mirando que lo puertos lo botamos La leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronado, coronado, coronado Coronado, coronado, se lo meto por delau Yo, she fucking for the clout, bust a nut in her mouth Then I'm out, 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 fifty hos down south Now I don't eat out, Malibu beach house No loosey, no pussy, she bad and she boogie I love me, a groupie, I swam in a guouzie In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bust a nut one time, then I'm out, out, out AK47 make a nigga do bhajata Eating quesadilla, fucking on this baby mama Ran out of drugs, threw that 360 La maleta y los bultos La maleta y los bultos Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta No estén llamando al manager mío que él no quiere cuarto Y si él no quiere cuarto Imagínate yo El ascensor no baja Solamente sube Mi cuenta de banco tampoco baja Solamente súbete mami Que en esta vuelta ando con Lil Bo Dejen los concursos y las promociones Que en esta vuelta no se va a pegar nadie Año 2000 Windows El Alfa Descárguese eso Palomo Que tengo una aplicación Mierda Alfa 2000 Windows 2000 Ventana El 2000 Ventana es mío ¿Qué fue? Cha 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 ¡Gracias!